Piensen en esto, el siguiente comentario tengo que hacerlo realmente de manera obligada, porque como artista, simple y sencillamente no me explico como es que estas cosas pueden suceder. O bueno, dicho de otra manera, porque claro que me lo explico, sé como funcionan las cosas, simplemente me parece algo terrible. En fin, la cuestión es que se encuentra una noticia de los últimos dos días, en donde un ex-taxista chino compró un óleo titulado Desnudo Acostado del artista italiano Modigliani, del año 1917, el taxista o ex-taxista chino, la compró en una subasta, en la casa Cristis del centro Rockefeller, y ahí en esa palabra está la clave, pero no creo hablar de ello en este video, tal vez sí, no lo sé. En la subasta pagó al final 170.4 millones de dólares, pero esto no es la primera vez que sucede. Y la cuestión es que para mí como artista, el hecho de que las obras de arte clásicas o totalmente famosas de gente, de artistas aún vivos, se tazen de esa manera, se conviertan en un producto mercantil de especulación en subastas que luego terminan siendo hasta productos de especulación en la bolsa también. Y yo no creo que el arte exista para eso. Realmente me parece, como dije, obsceno, aberrante, es verdaderamente asqueroso que la civilización humana llegue a ese grado. Sin embargo, reconozco que es la realidad, así se vive. Yo creo que si estos artistas ya fallecidos, parte de la historia del arte ya, si se enteraran de lo que está sucediendo con sus obras, se revolcarían en sus tumbas, revivirían, resucitarían y vendrían a agarrar a cachetadas a todos. Yo no quisiera que mis obras de arte se vendieran a esos precios jamás. De hecho, yo quisiera no tener que venderlas, nunca las he vendido. Soy una persona pobre porque nunca he querido dedicarme a explotar mi propio trabajo, a autoexplotarme como si fuera un prostituto. No es para mí justo, pero bueno, vuelvo a repetirlo, es la realidad. Y tengo aquí una lista, porque no es la primera vez, como lo dije. Encontré una lista de las obras pictóricas más caras del mundo, las 20 más caras. Royal Red and Blue, hecha por Mark Rothko, en el 2012, vendida en 75 millones de dólares. Masacre de Inocentes, de Peter Paul Robben, del año 1610, vendida o subastada, más bien porque esa es la palabra, en 76.7 millones. Una de Renoir, que se llama Le Moline de la Galette, disculpen si mi acento de pronunciación francés no es el correcto. Vendida en 78 millones. Turquoise Marilyn, de Andy Warhol, del 64, vendida en 80 millones. False Start, de Jasper Jones, en 80 millones. Uno de los más famosos, en este negocio pornográfico de la venta de arte. Y no, de hecho, pornográfico no, porque la pornografía es de respeto, la legal por lo menos. Ese es otro tema. Retrato del Dr. Gachet, de Vincent Van Gogh, en 82 millones. Tríptico de Francis Bacon, del año 76, en 86 millones. Retrato de Adele Block, número 2, de Gustav Klimt, 87 millones. Dora Marachat, de Pablo Picasso, 95 millones. Otra de Pablo Picasso, de Joven con Pipa, 104 millones. Otra de Andy Warhol, accidente automovilístico, una fotografía, 105 millones. Otra de Pablo Picasso. Hojas Verdes con Busto, 106 millones. Bandera, de Jasper Jones, del año 58, 110 millones. El Grito, de Edouard Monk, uno de mis favoritos, 1895, 119 millones. Otro de Gustav Klimt, también es retrato de Adele Block Bauer, 135 millones. Mujer, 3, de Guilherme de Kooning, 137 millones. Otro de mis favoritos, número 5, del año 48, de Jackson Pollock, 140 millones. Otro de Francis Bacon, que en general Bacon es uno de mis grandes favoritos, del año 69, 142 millones. Tres estudios, de Lucian Freud. Otra de Pablo Picasso, el sueño, del año 32, 155 millones. Un Cezanne, 250 millones. O sea, es terrible. Estas obras deberían de ser acervos de la humanidad, no vendible. El arte es invaluable. El arte no se puede tasar en especular con él de esa manera. No importa de qué arte se trate, porque... Haciendo un pequeño paréntesis aquí. Hay muchos idiotas que comentan en mis videos que dicen que el arte conceptual y que lo que yo hago es basura, que ni siquiera es arte. Por ahí hice una crítica a una estúpida llamada Belinda Lesper, que se cree crítica de arte. Y basado en esas críticas que yo hago, vienen los troles y llaman al arte... que ellos quieren arte y al que no quieren que no es arte. Y bueno, pues les guste o no, lo es. Pero ningún tipo de arte debería de evaluarse de esa manera. Es que es asqueroso. No voy a dar aquí una crítica como de ilustre intelectual, crítico del arte, curador, doctor en historia del arte. No, no, no. Porque yo soy artista, ya lo he dicho muchas veces. Eso se lo dejo a quienes sean tal. Pero yo como artista me ofendo al ver esas cosas. Realmente, obviamente el artista tiene que vivir. Pero en este caso, la gran mayoría de los artistas de la lista que acabo de dar ya están muertos. Ellos nunca vieron esas fortunas. Algunos sí, pero no esas fortunas tan desorbitantes. Muchos se volvieron millonarios. Muchos lo son en vida. Y qué bueno. Pero a esos grados, ahí, en esa parte, porque el arte es el espíritu de la civilización. Y al estar haciendo eso, se nota el grado tan exagerado de decadencia en la que la humanidad entera vive hoy en día. Es terrible. A mí me produce ganas de vomitar y de fecar. Me da mareo el enterarme de estas cosas. El arte como especulación de valor monetario y material. Piensen en ello.